¿Lo compréis? ¿No lo compréis? No sé si sigue estando en Mercadona, pero por favor, es la estafa más grande, lo más malo que tiene Mercadona en toda la perfumería. Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí o es la primera vez viendo uno de mis videitos, muchos besos y bienvenidas. Y en el vídeo de hoy os traigo un producto exterminado, o sea, tengo una bolsa así de grande. Aquí almaceno todo lo que tengo gastado, ahí como podéis ver el post-it de productos exterminados y me queda la bolsa súper llena, así que va a haber una segunda parte de este producto exterminado y pues os tengo cositas de Mercadona, pues de farmacia, de Primor, tengo un poquito de todo de maquillaje, tengo un poquito de todo y tengo cosas fail total, que me gasté el dinero y no volveré a comprar nunca más y cosas que me han ido genial, pero genial y que volveré a comprar sin duda. Así que si no te quieres perder desde mi punto de vista y mi opinión las cositas de mi opinión sobre estos productos exterminados, quédate donde está y como se dice, dentro vídeo. Bueno, chicas, lo primero que os voy a comentar, rápido, rápido, rapidito, estáis viendo por aquí si os preguntáis de dónde es... Pues estos colgantitos es de Happiness Boutique y esto es lo que me llegó en el último pedido que hice y hoy mismo me acaba de llegar este otro pedido, bueno, viene así el packaging tan bonito, deciros que es colaboración, que siempre hago... pues colaboro con ellos porque la verdad es que tienen una joya preciosa y estupenda, son de... todas son de acero y a mí me ducho, me baño, le echo jabón, tanto en los anillos como en las pulseras y no se me pone feo nunca y llevo colaborando con ellos ya un par de años, así que... y las cosas las tengo intactas, o sea, hay cosas que me voy cambiando porque me gusta ir cambiando de complementos pero no se ponen feos para nada y estoy súper contenta con la marca. Esta vez me han llegado dos cositas que pedí, creo que una eran pendientes y pulserita porque siempre me estoy pidiendo colgantitos, aunque mirad, estos son los últimos que me llegaron y son preciosos, en Rose Gold, que se llevan un montón y esta... en esta ocasión, mirad las cajas que bonitas, viene así en su cajita y vamos a verlo juntas porque no la he abierto a ver qué es lo que... bueno, deciros que tengo un código de descuento, que todos los links los vais a tener en la cajita de información, que suelo tener el código, lo voy a dejar también por aquí, un 15% de descuento y que está genial para un regalito o para autorregalártelo tú, no es nada de caro esta página y tiene cosas pues que te salen luego muy bien. En esta ocasión me quise pedir estos pendientitos, son unos aritos que me parecen súper finos y súper bonitos, los voy a poner más de cerca que los podáis apreciar, en doraditos, todas las cosas tienen cosas en plateaditos, en oro rosa y en dorado, y en esta ocasión me los pedí dorados, son de acero inoxidable, no pesan nada, deciroslo, que eso siempre viene bien en el tema de pendientes. Y mirad qué bonito, así en arito, me gustan muchísimo y os voy a dejar el link por si os interesa en la cajita de información. Y luego el packaging viene tan súper bonito envuelto, con su caja, su protector, su tarjetita, o sea, es que para un regalo está genial. Y lo otro que me pedí, lo tengo por aquí, os lo enseño también, creo que fue una pulserita por cambiar, porque siempre me pedía colgante y digo, me pido algo diferente. Y sí, es una pulserita, es esta de aquí, con este tipo de cadena, y es en doradito también, no me lo quise pedir esta vez en rose gold, me lo pedí las dos cositas en doradito. Y lo bueno que tiene, ya os digo, es que, pues eso, que no se pone feo, que es acero, que lo puedes lavar, le puedes dar brillo, y lo tienes como nuevo. Yo, la verdad es que me pongo las cosas que son de acero, no me las quito y no se ponen feas. Y me parece preciosísima también, tiene un brillo súper bonito, y lo mejor es que no se pone negra ni se pone feo. En las cosas de bisutería me gusta invertir en cosas de, pues eso, de acero, porque te duran un montón, tienen bastante diseño, y si se me pierde, me da igual, lo llevo todos los días y no se ponen feo. Así que dicho esto, os voy a dejar todos los links en la cajita de información para que le echéis un vistacillo, porque está genial. Y empezamos con los productos terminados. Tengo cosas de todo tipo, pero vamos empezando porque si no, no acabamos. Primer producto de Mercadona, es la mascarilla esta de aceite de argán, y no tengo un bote, sino que tengo dos. Y ya que los tengo, los voy a guardar para hacerle una manualidad a mi niña. Y quiero preguntaros, este de aceite de argán, cómo han cambiado todos los packaging de Mercadona, pues, los, eso, el packaging de las cositas del pelo, que me digáis en comentarios con el equivalente a este, que era el antiguo, si está exactamente el mismo, o qué packaging de qué color es ahora el bote, que me ayudéis vosotras a mí, porque yo no sé cómo será ahora el formato. Me gusta cómo huele muchísimo, o sea, es que me encanta. Y luego el pelo, una semana que te dure limpio, te dura oliéndote a esto, o sea, es increíble. Los dos o tres días que yo tardo en lavarme de una vez a otra el pelito, me gusta muchísimo el olor que te deja la mascarilla, o sea, esto voy a repetir sí o sí, os lo recomiendo 100%. Otra cosita que se me ha gastado, y es de Mercadona, es el desodorante este de pies. Me gusta mucho porque te deja como frescor, y pues eso, ahora sobre todo, ahora para el verano, si te lo echas con sandalias, con chanclitas que tiene el pie al aire, pues no te lo dejas pegajoso, que hay otros desodorantes que como que se te queda el pie pringoso y te va resbalando, este te lo echas, te da como frescor, como frío, y va muy bien, y no te... pues eso no te deja el pie pringoso que te resbale en la chancla o en la sandalia. Así que también muy recomendable. Otra cremita que es de Mercadona, que también os la recomiendo mucho, he hecho esta crema antiarrugas, que tiene protección solar, que me parece la pera, y tiene 100ml con dosificador. Y esta ya la enseñé en algún otro vídeo, que la tengo en el cuarto de baño, y cuando tengo cremas más buenas y más específicas, pero esta la tengo pues de urgencia, de que salgo corriendo y me echo mi crema, o que me ha dado las 2 de la mañana viendo la tele, y tengo todas mis cremas en el dormitorio, está ya mi niña dormida, está mi marido dormido, pues ya me echo la que tengo en el baño, que es esa. Así que me saca de un apuro, tiene protección solar, que lo veo muy bien, y trae bastante cantidad y sale muy económica. Otro producto, que esta por ejemplo, otra crema de cara, que ya está gastadita, es de Bioderm. Esta la recomiendo mucho, pero sale en torno a 30 euros, 28, 32, depende de donde la compréis. Esta me la regaló mi marido y la compró, no sé que la compró en Primor, pero venía en un estuchito, y sola vale cerca de los 30 euros. Es Aqua Sauce Gel de Bioderm, trae 50 para piel mixta normal, que es la que yo tengo más o menos, y es muy hidratante, o sea, es como acuosa, te la echas, se chupa muy rápido, y te deja la sensación de que te ha hidratado la piel súper bien, pero no pringosa, como si fuese agua que te ha nutrido la cara, y te ha nutrido la piel, y como que lo necesitas. Y ahora para el verano, la recomiendo mucho, muchísimo. Otra cosa que no puede faltar nunca en mis productos terminados, porque es que la compro, lo termino y la vuelvo a comprar, y es la cremita de Isdín, la de manchas. Además, esta tengo que decir que es la que corrige, es la que lleva color... Yo estaba diciendo que me han llamado por teléfono. Que este lo compro en Primor, y sale a 23,50 creo que es. Sale más barato que en la farmacia o que en ningún otro lado. Perdonad ya la luz, pero es que se me ha hecho de noche grabando. Y tiene 50 de protección, y que corrige las manchas, que yo ya os he contado mi historia, que me salieron las manchas en el embarazo y tal, pero que no me la voy a comprar más con color. Me la voy a comprar transparente, o sea, transparente. Crema blanca normal, que como se la chupa muy bien, pues encima te echas tu maquillaje y ya está. Porque es que no es ni BB Cream, ni... Luego, si te echas maquillaje, ya te hace una remezcla entre la crema del color y el maquillaje, que prefiero crema sin color. Así que, esta me la compré porque me la compré el verano pasado, para echarme lo que es nada más que la crema, con un pelín de color. Pero lo malo que tiene, por eso no voy a volver a comprarla con color, es que solo hay un color, o creo que dos tonos. Uno es súper claro, y el otro es súper oscuro. Entonces, si te echas la crema con color súper claro, te queda la cara como muy blancucia, y si te... Y eso, y si te echas la BB Cream, la que es el tono más oscuro, pues te queda demasiado oscuro a la cara. Entonces, no me la voy a volver a comprar, por eso, porque solo tiene dos tonos, y es o muy oscuro o muy claro. Bueno, esto lo tengo guardado, que es que me están viniendo hasta recuerdo a la cabeza. Lo gasté hace ya unos meses, pero como lo tenía ahí en el fondo de la bolsa, no lo había sacado, no lo había enseñado, y aunque ya se ha pasado la época, pero os lo enseño de todas formas, porque en las dos cremas que yo me echaba durante todo el embarazo, y en el posparto, tenía dos botes enteros, que son estos, y me los agoté hasta que el cuerpo, un año entero, hasta que volvió a su sitio, y en el pecho, hasta me lo he seguido echando hasta hace poco, porque viene muy bien, y lo tengo perfecto, la verdad, a mí no me salió ni una estría, ni una en ningún lado del cuerpo, pues en ningún lado. Y fueron estas dos cremas, Trofolastin, y esta de farmacia, que también os la dejo ahí, porque le eché una captura de... Esta creo que la hacían en la farmacia, pero es buenísima, crema antiactría, con extracto de alga, aceite de rosa mosqueta, y centella asiática. Ideal para el embarazo, y ya no solo el embarazo, para adolescentes que están cambiando el cuerpo, o cambios bruscos de peso, de que suba o bajes mucho de peso, pues tú te lo vas echando en el cuerpo, porque lo que hace es que le da muchísima elasticidad, a la zona que esté adelgazando. Así que, lo recomiendo, mil por mil, esta, y la Trofolastin, reafirmante postparto, esta sí me la compré después del parto, y también fue genial, tanto para una cosa, como para la otra, así que ya los voy a tirar con todos los dedos, le echaré una foto, por si acaso, algún día, me vuelvo a quedar embarazada, pero, súper recomendable, súper recomendable. Seguimos, el de Iberroches, tónico, hidra vegetal, no sé si lo podéis apreciar, porque está completamente vacío, me gustó muchísimo, muchísimo, cuando vuelvan a abrir las tiendas, volveré a investigar, y me lo quiero volver a comprar, trae 200 mililitros, pieles normales y mixtas, y tiene, pues eso, mucho sabio vegetal, es como muy hidratante, huele súper bien, te deja la piel no grasa, huele súper, pues eso te deja como un aroma entre frescor y natural, de hierbas naturales, que me ha encantado, así que lo voy a intentar volver a buscar, porque me gustó muchísimo, sin embargo, la crema de cara, que la tendré por ahí rodando, que ni me la he hecho, no me gustó nada, el tónico me encantó, y era de la misma gama, hidro vegetal, la crema no me gustó nada, pero el tónico, sí, lo recomiendo mucho, otra cosa que recomiendo muchísimo, que me preguntéis muchísimo, que tengo los dientes muy blancos, recomiendo mucho la pasta, esta de Oral-B, 3D White Lux, pero, acelerador del blanqueamiento pone aquí, si lo podéis apreciar, pero, ¿qué hago? Que no siempre me he hecho esta, a mediodía me he hecho esta, me tiro ahí un buen rato, Pero por la noche por ejemplo Me he hecho una que tenga flúor Que proteja de las caries O sea que sea con más protección Porque esta es más bien para el blanqueamiento También dice que protege el esmalte Pero dice usar como complemento De la pasta de dientes O sea es que no es que me lo inventes Es que lo pone aquí Usar como complemento de la pasta de dientes Es decir que no puedes utilizar solamente esto En plan con esto ya no se me pican los dientes No, tú te tienes que echar tu pasta Y aparte pues echarte este Como para blanquear O potenciar el blanqueante Otra crema que es milagrosa Y os la enseño ya O sea compré este botecito Súper grande de aquí Se llama Cicalfate Y es de Aven Y sirve para todo Dice tiene agentes Reparadores y antibacterianos O sea tiene una roncha Tiene un sarpullío, tiene una quemadura Tiene la piel irritada Tiene lo que sea Y esto es mágico Y esto te lo quita Pero todo Se lo compré a mi niña Pero vamos nos lo echamos todo Porque es que te quita cualquier cosa Antes lo vendían Que ya tengo el tubito dentro Súper gastado En formato de estos Que son de hierrecitos Y el último que compré Que es la caja esta Súper grande Cuesta alrededor de 17 euros Viene aquí el precio En Primor 15 euros y algo Y pues trae El tubito este Si que creo que traía 100 o 100 y algo De Lo pone No lo pone Pero vamos que era bastante grande Mirad la caja Creo que era de 100 Y sale bastante bien de precio 15 euros Así que esto lo recomiendo Muchísimo Las que tengáis niños pequeños Más Fail 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 No lo compréis No lo compréis No sé si sigue estando en Mercadona Pero por favor Es la estafa más grande Lo más malo que tiene Mercadona En toda la perfumería Y mira que a mí La perfumería de Mercadona Me gusta Pero esto vamos Un fail total Y esta crema Matificante Hidratante Control de brillo Matificante O sea que miras Como está la crema Está entera O por lo menos la mitad Y así se va Huele fatal Asquerosa Y así se va Y a la basura Yo creo que la tengo Y en la bolsa Metía meses No sé si la siguen vendiendo O no Pero vamos No la compréis Porque vamos Cosa más mala No hay en el mundo Y que huela peor Tampoco Desastre total Esto ni fu ni fa Es de Mercadona También Es el Que piel No sé si lo siguen teniendo Pero yo ya Lo he gastado Hace dos días Es micropilling Regenerador De noche Y tampoco Que Era formato Pan Es de cristal El botecito Trae 30ml Ya está gastado Ya no sale nada Pero se puede apreciar No sé si lo podéis ver Que le queda por ahí Un poquito Y se desperdicia Porque ya no sube Por el Por el bote Pero Pues eso Que no es que yo haya notado Mucho con este No No lo volveré a comprar La verdad Porque como tampoco he notado Muchas cosas Pues nada Y esto último Que yo voy a enseñar Es lo último Es de De la perfumería Douglas Que creo que su marca Propia de ellos Es Isadora Y es un corrector Que me costó Entre 15 17 euros Más o menos O 20 Es un tono salmón El 62 Peach Y es de esponjita La verdad Es que me ha ido Bastante bien Pero tengo Otro de la marca De Naked De la marca Naked De Sephora Y vale 20 y tantos euros 10 euros más que este Y la verdad Es que se nota Que cubre muchísimo 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 más Entonces Creo que merece más la pena Invertirle 10 euros más Y que te cubra Muchísimo más Porque el otro puede valer 27 euros Y este vale unos 17 Entonces Casi que creo Que me ha gastado Un poquito más Y voy a seguir comprando El de Sephora De mejor marca Que este Pero en su momento Pues lo he gastado Y no me ha ido mal Pero el otro cubre Bastante más Este es un poco más loco Y el otro un poquito más caro Y ya está chicas Que hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que O sea útil La reseña esta Pues que ya Lo he probado Lo he gastado A veces Del mismo producto Compro varios botes Porque me encanta Y otro Que he comprado uno Y digo No invierto más mi dinero En esto Porque es porquería Así que espero que Pues Lo que a mí me ha ido bien Que cada persona es un mundo Pero os doy mi experiencia Y ya está chicas Que hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Si es así Déjame dedito arriba No olvides suscribirte Que es totalmente gratis Y que nos vemos muy pronto Muy pronto Muy pronto En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!